Tengo mis favoritos, claro que sí, mira, tengo mis favoritos por lealtad de trabajo que trabajé con ellos estaba Marie Claire, estaba Jorge, bueno, está Jorgito que lo sigo apoyando todavía, ese es mi amor también está Bárbara que yo quiero, me gustaría que gane, es Wendy pero de esos cuatro, me encantaría que cualquiera ganara que se pinta mucho para que gane Wendy pero imagínense que les dé la vuelta a Jorge uy, yo hago, Jorge va a dar un besote en la boca cuando sí gana ya se dieron cuenta que no es un mueble, ya se dieron cuenta que tiene valores es un caballero, es un amor de persona es súper lindo, muy agradecido, a mí me tocó trabajar con él y créanme, es un caballero, literalmente estamos hablando de Jorge, de Bárbara y la cuestión de la polémica que ha generado Bárbara, mira, a Bárbara también trabajé con ella les voy a decir una cosa, yo cuando vi que entró Bárbara dije, a la tercera semana va a leer, mentalmente ¿por qué? porque somos personas ansiosas, somos personas depresivas y si no llevas un control correcto cuando estás en un tipo de realities así explotan tus demonios lidiar con sus propios demonios es muy cruel entonces, ahí por ejemplo estuve en contra de Raquel Bicorra porque no supo abordar el tema de depresión, ansiedad y le dijo, estás loca jamás le digas a una persona ansiosa una persona con depresión que está loca porque lo único que haces es alterarla más y la vas a poner en tu contra entra Jorjito, me queda Bárbara y me queda Wendy que yo a Wendy, pues es la que mueve la casa tiene mucha, mucha vitalidad yo creo que si no estuviera Wendy la casa sería pero bueno están tres gallos que me gustaría que cualquiera de esos tres ganen le voy y espero que Jorjito siga ganando inmunidad siempre para que lo dejen al final mi sabroso guapote y me voy a he he he